Soy el chingón de chingones y a mi me la perez prado Esos que dicen serriatas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos, cuando van alivianado Comenzaron este jale, andando a pata de perro Se creen las divinas garcias, porque ahora traen carro nuevo No más que los traen de gorra, no les dudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera los talones Y ahí va el saludo a todos mis compas, que son chingones igual que los rasos Y si a alguno le quedó el saco, pues que se lo ponga pariente Hijo de su bien amada, no sé qué grita se carga Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura, y dicen que son escuadras Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan, nunca llegarán Paraná viejos, quiero que miren lo gordo Pinche bola de conejo Yo no soy rey del cristal, ni presumo de motero Soy el chingón de chingones Nunca ando a llegar, nunca iré Tu eres gore del cristal, ni presumo de motero Pero no se sienten muy nalgas No me quedo, ni presumo de motero Y tú, ya hay que serlo Un regalo, que sonrisa Y tú, ya se tira Nosotros